El proyecto consiste en tomar una parte de las aguas del río Butamalal, en la parte alta del río, donde en este momento hay principalmente plantaciones, desviarlas a través de una pequeña aducción subterránea y llevarlas hasta una turbina para generar energía limpia para la zona. Es un proyecto que, como decía, tiene la ventaja que no es un proyecto contaminante, es un proyecto al contrario, es un proyecto de energía limpia, que pondría a Cañete en el mapa de las energías limpias de Chile. Justamente Chile está buscando en estos momentos convertir parte de su matriz energética a proyectos de energías limpias, energías renovables, hay mucha discusión sobre esto en el último tiempo, y esta sería una oportunidad para hacer un proyecto de estas características en la comuna de Cañete. El proyecto Butamalal está en fase de planificación y estudios, y dentro de un tiempo, dentro de pronto, ya se estaría presentando la solicitud de permiso ambiental. Bueno, uno de los principales beneficios sería que la comuna contaría con energía de origen renovable, esta es energía que se produce, ¿cierto?, con las aguas del río, sin hacer ningún tipo de embalse, no hay embalse, simplemente con un pequeño peralte, lomo de toro en el río, se desvían las aguas, se pasan por una turbina, se genera electricidad y se devuelve al río. O sea, realmente la comuna tendría la ventaja de contar con este tipo de energía. Hay efectos asociados tales como mejor calidad posible, mejor calidad de la energía en el sector, ya que la energía estaría producida muy cerca del punto donde se consume. Al contrario de hoy en día en que la energía tiene que viajar gran distancia antes de llegar hasta los consumidores finales. Claro, de acuerdo a la ley de energías renovables chilenas, esto es un PMGD, Pequeño Medio de Generación Distribuida. Es una central de menos de 9 megas, por lo cual tiene el derecho de inyectar su energía directamente en la comuna, directamente en las redes de distribución locales. De esta forma no hay discusión, no hay duda, que la energía sería consumida en una parte en la misma comuna de Cañete y alrededores. Justamente lo que usted menciona es el beneficio de este tipo de central. O sea, justamente el hecho de que se inyecte en las mismas redes locales hace que la energía primero se consume localmente y después si hay sobrante se puede ir por el resto del sistema. La energía está directamente conectada a la red local de Cañete, no está conectada al sistema interconectado central por algún otro tipo de medio, por otro tipo de línea eléctrica. Entonces en ese sentido hay un beneficio que es indiscutible. La central se inyecta al lado de los consumidores. ¿Cuántos megas está proyectado en el área? 9 megawatts en su máxima producción. ¿Cuántos megas está proyectado en el área? Por supuesto, esto es un complemento, es un complemento a la energía que se recibe desde el sistema eléctrico. Nunca pensamos ni pretendemos ser los únicos abastecedores de todo este sistema que usted me menciona. Nosotros ayudaremos a que una buena parte de la energía que aquí se consume provenga de esta central. Pero ciertamente cuando no haya lluvias o no haya agua para producir energía, la energía vendrá como siempre lo ha hecho normalmente desde el sistema interconectado central. Y cuando la cantidad que generemos sobrepase a lo que se consume localmente, por ejemplo si se consumen solo 5 o 6 megas y nosotros producimos 9, esos tres restantes van a subir por el sistema y vamos a repartir este beneficio de energía renovable no convencional hacia otros sectores de la región. Justamente nosotros le hemos mencionado al Consejo Municipal que estamos totalmente abiertos a cualquier proceso de consulta al cual se nos invite, ya sea con la comunidad local, ya sea con las comunidades indígenas. Y respecto a la necesidad de ir por una declaración de un estudio de impacto ambiental versus declaración, esto creemos que es algo sobre lo cual debe pronunciarse CONAMA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!